Bueno, vamos preparando un poquito lo que va a ser el fin de semana, saliendo de la gripe, como todos, eh. Que los inviernos, solo primavera, que las olas son de magia y no debo exhalar, yo te creo todo y tú no me das nada, tú no me das nada. Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo, tú me mientes en la cara y yo me vuelvo cielo, yo me trago tu palabra, tú juegas tu juez, y me brilla el mundo cuando dices luego, cuando dices luego. Cuando dices siento, siento que eres todo, cuando dices vida yo estaré contigo, tomaste mi mano y por dentro lloro, aunque sea mentira me haces sentir vivo, aunque es un paso en el aire, siento que respiro. Mientes tan bien que me sabe a verdad todo lo que me das y ya te estoy amando. Mientes tan bien que me das tu piel, aunque todo esté papel, mientes tan bien. Mientes tan bien que me das tu piel, cuando dices siempre siento que eres todo, cuando dices vida yo estaré contigo, tomaste mi mano y por dentro lloro, aunque sea mentira me haces sentir vivo, aunque es falso el aire. Mientes tan bien que me sabe a verdad todo lo que me das y ya te estoy amando. Mientes tan bien que me das tu piel, aunque todo esté papel. Mientes tan bien que me das tu piel, aunque todo esté papel. Y antes de ser